Un niño de tres años ha fallecido tras precipitarse al vacío desde la ventana de su casa. Cuando han ocurrido los hechos, el pequeño estaba durmiendo con su madre. Sin que ésta se diera cuenta, el niño se ha despertado, se ha acercado a la ventana y ha caído desde una altura de cuatro pisos. Que ella, la pobre, estaba destrozada porque ni se ha enterado de que el niño se había caído. Ella no lo sabía, estaba con él en la cama. Y al verme a mí en pijama y en su puerta, se ha extrañado y se me ha quedado mirando. Y me ha dicho, mi niño, y digo, tu niño se ha caído. Y es cuando la mujer se ha puesto fatal, se ha empezado a entrar y salir de la vivienda y mi mujer ya llegaba y se ha bajado corriendo con ella. Ha sido este matrimonio vecino del inmueble quien ha dado la noticia a la madre. Hemos salido y mi marido y yo nos hemos encontrado a la mamá en el descansillo buscando al niño. Me he bajado yo por la escalera porque no me ha dado tiempo a salir con ella y cuando hemos salido las dos al mismo tiempo del portal, el niño no nos hemos encontrado y tumbado en el suelo y en parada. La madre y los vecinos han intentado reanimar al pequeño sin resultados y han quedado impactados con lo vivido. Estaba el niño en el suelo, estaban aquí dos o tres personas. Hemos procedido a empezar con la reanimación hasta que han llegado a los servicios de emergencias y bueno, un poco desolador la primera imagen y seguramente pues se me quedará la imagen grabada de estar con el niño ahí. Únicamente lo que hemos visto, que es muy doloroso. A su llegada los equipos del SUMA se han encontrado al menor en parada cardiorrespiratoria. Tras realizarle las correspondientes maniobras de reanimación, el niño ha conseguido recuperar el ritmo cardíaco. Posteriormente le han trasladado en estado muy grave al hospital Niño Jesús, donde ha muerto horas más tarde.